Hay muchas gracias por venir y muchas gracias a la gente de la texturía por dejarnos tocar que además nos hemos probado con ellos porque hemos hecho todo tipo de cambios de última hora y así muchas veces y eso, y gracias por el eurico cobrándola porque nos permite a fin de mes comer otra cosa que está en el paquete nos estamos quedando Gracias 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 Gracias